Jesús Pacheco nos trae un caso desde Cabudar, Estadolada. Él nos explica que tiene un condominio de 80 apartamentos, es un condominio mixto, donde hay locales comerciales y también hay viviendas residenciales. Y tienen justamente un local comercial cuyos propietarios no aparecen, tienen tres años desaparecidos y las deudas por supuesto datan desde esa fe. Ellos quieren saber cómo recuperar esas deudas si no tienen la ubicación de los propietarios. Tienen por ejemplo datos como nombre y cédula del propietario y no tienen mayor información. ¿Qué hacer en este caso? Hay un ABC para eso. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para conocer quiénes son los deudores es ir a hacer una visita a la oficina de registro subalterno de la zona donde se encuentren y buscar el documento de condominio. Al finalizar el documento de condominio hay unas notas marginales donde se indica cuándo se vendió cada uno de los inmuebles y con esa nota usted va a ir al documento donde dice que se vendió, el documento de compra de ese inmueble. Lo ideal es conseguir copias de ambos documentos para saber justamente quién es el responsable de pago de la obligación. Es el primer dato que nosotros le damos. En segundo lugar, teniendo quién es justamente el propietario del inmueble y que no haya habido una venta sucesiva entonces vamos a dedicarnos a preparar el ambiente para poder hacer esta cobranza. Y preparar el ambiente significa, además de tener lista el estado de cuenta de esos tres años o el tiempo que sea superior, entonces nosotros vamos a convocar a una asamblea de copropietarios para autorizar a la junta de condominio o al administrador que se haga la cobranza judicial. Eso es lo primero que debemos hacer. Y una vez que esté autorizado hacer la cobranza judicial, la junta de condominios debe autorizar al administrador para que se presente en juicio o debe autorizar para que se confiera un poder judicial a un abogado de confianza, un abogado que se va a encargar de tramitar esta acción ante los tribunales. Pero mientras todos estos pasos se van dando y es una suerte de energía que se va moviendo, que ya las personas sepan que esto ocurre, usted puede recurrir a otros canales de información. Ahorita con las redes sociales es muy difícil que las personas no aparezcan. Y tiene ya un dato, el nombre y apellido. Puede hacer una búsqueda a través de alguno de los motores de búsqueda de Google, a través de las redes sociales, a través de informaciones que pueda tener con vecinos y personas que los conozcan para conseguir o no su paradero. Si se consigue por esta vía, estupendo, porque entonces se ahorraría el proceso judicial. Quiero recordarles que la acción de cobro de bolívares por cuotas de condominio que se intenta bajo el procedimiento ejecutivo, no necesita la presencia de la persona, saber justamente dónde está la persona, cuál es su domicilio. ¿Por qué? Porque la vivienda, justamente lo que se... La vivienda, la deuda persigue a la vivienda, no al propietario. Quien se hace responsable es el propietario de la vivienda independientemente donde se encuentre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Contratar los servicios de un colega, de un abogado, ojalá fuese experto en materia de propiedad horizontal, otorgarle el poder necesario, tener las deudas y demandar el cobro de bolívares pidiéndole al Tribunal de la Causa la indexación. Ojalá ustedes hayan tomado la decisión previa, mucho antes, de reexpresar sus deudas de dólares, de bolívares a dólares. ¿Por qué? Porque de esta manera pudieran hacer la actualización. Si no, si no lo han hecho, pues justamente cuando estemos ya dentro de la etapa de juicio, el Tribunal de la Causa se encargará de la indexación. Y si no se llega a la etapa final de un juicio, que sería ya la experticia complementaria de la decisión, como le llamamos los abogados, donde se indexa toda la cantidad, pues si se llega a un acuerdo, solicitarle a este vecino la indexación de esta deuda por esos tres años que tiene el vecino. Este básicamente sería el procedimiento. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que una vez que se admita la acción ante la vía judicial, el Tribunal de la Causa, ni siquiera sin la solicitud del solicitante, del demandante, va a otorgar una medida de prohibición de la general de grabar y un embargo de ejecutivo. De tal suerte que el propietario no va a poder vender. No se preocupe si al llegar a la oficina de registro público, a la subvención de registro público, usted consigue que el propietario vendió a otra persona. Porque como le repito, la deuda no persigue al propietario, persigue al inmueble, está sujeta al inmueble porque es un derecho real. El cobro de bolívares por gastos de condominio es una obligación real que persigue al bien. Esto que llamamos proteger en los abogados. Entonces ese es el paso a paso para hacerlo. Si tiene cómo ubicarlo, enviarle correo electrónico a través de las redes sociales, hacer comunicaciones. Yo no les sugiero que hagan un aviso en prensa porque primero no hay una gran prensa que pudiera ser efectiva en el aviso del pueblo. Las redes sociales sí son mucho más efectivas. Y además el ubicar con personas cercanas es una alternativa que se las recomiendo ampliamente. Esa es la vía que ustedes pueden utilizar para la cobranza, para la cobranza extrajudicial, desde la investigación privada personal hasta intentar la acción judicial hasta el caso que llegue. ¿Pudiera esa persona perder la vivienda? Bueno, si el juicio se lleva adelante, es un juicio costoso, va a tener cierta duración porque si no se consigue un representante, alguien a quien citar, hay que hacer citación por carteles, nombrar un defensor de oficio si la persona no aparece y con quien nos vamos a entender el resto del juicio. Y es posible que al final se llegue a remate. Y una vez que se llegue a remate, pues habría que primero abonar la cuenta a las deudas que pueda tener, primero a la cuenta que nosotros vamos demandando, la cuenta de condominio, los intereses, la indexación, los gastos y honorarios ocasionados por este juicio. Y posterior a eso, entonces quedaría un dinero, producto del remate, que se le depositaría en una cuenta al propietario. Este es el procedimiento que debe seguirse en este caso. Y sobre todo para los condominios que se autogestionan, esos condominios que no tienen un administrador, ellos quieren saber qué hacer. Si ustedes cuentan con la mayoría de los propietarios, si tienen buena disposición, estos acuerdos del 75, estos acuerdos, perdón, para llevar a juicio a un propietario, van a ser fáciles de realizar. Y créanme que cuando nosotros damos pasos adelante para conseguir sanear la solvencia de nuestro inmueble, de nuestra comunidad, las cosas se van acercando. Aparece el propietario, aparece una persona, siempre hay alguien que le dicen, tu inmueble se está rematando, o simplemente el aviso y la nota que se ponga al registro subalterno de que hay un embargo ejecutivo, una medida de embargo ejecutivo, o una orden de enajenar y grabar, pues puede ser una alarma que se le prenda en caso de que el vecino o el propietario esté vendiendo el inmueble. Todas esas cosas es posible que pueda ocurrir en estos casos de conducta. De esta manera, pues, damos respuesta a estos vecinos que nos han preguntado qué hacer ante la morosidad. Y yo también quiero recomendarles que una de las cosas que sí está a cargo de las justas juntas que se autogestiona es tener en orden la información. Es poder dar transparencia a los copropietarios del manejo de sus cuentas, que al final son cuentas ajenas, porque quienes nos pagan son los copropietarios. Entonces, tener las cuentas claras, tener los avisos de cobro, los estados de cuentas saneados, informar a los copropietarios cómo está la salud financiera del condominio, qué se hace con el dinero que se recibe, pues realmente sería una actividad para evitar justamente la morosidad. Y cosas tan sencillas como lo que hablamos con Elías al principio del programa es atajar y resolver estos pequeños fueguitos, estos pequeños conflictos que se presentan con los vecinos por reclamos no atendidos, por asuntos que, aunque no son públicos, forman parte de la convivencia, y que se pueden solventar a tiempo para evitar un vecino disgustado que no pague porque sienta que su reclamo no ha sido atendido. Todas esas cosas las hemos aprendido a lo largo de 21 años y decíamos que la gota que corre de un aire acondicionado de un edificio y le cae a un propietario o que deteriora la fachada común puede ser el inicio de un gran conflicto, de una gran pelea dentro de una comunidad. Todas esas cosas tenemos que evitarlas porque esas cosas lesionan la cultura, el medio ambiente condominial, la cultura condominial, hace que los vecinos pierdan la confianza y hacen que los vecinos no quieran colaborar con el condominio. Y lo vimos todos los días. Yo de verdad que son muy pocos los condominios que nosotros escuchamos que dicen en mi condominio todas las cosas funcionan bien, porque a veces funcionan bien y no se dan cuenta. Así que, bueno, vecinos, vamos a ir atendiendo estos detalles y estas cosas. De esta manera, entonces, ahora sí, cerramos por el día de hoy la atención a los casos que nos han enviado desde el correo info arroba mi condominio punto com al servicio público y atención gratis. Gracias. 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 Gracias por ver el video.